pero no está en pantalla completa sí, ahora sí bueno pues vamos a hablar de setas reactivos la voy a orientar a aficionados a nosotros que muchas veces vamos al campo y que muchas veces bueno la mayoría de las veces no llevamos reactivos pero convendría por lo menos algunos reactivos llevarlos si queremos determinar ciertas especies sobre todo de algunos géneros otro punto que voy a contar es cómo elaborar un reactivo uno mismo porque últimamente cada vez está más difícil comprarlo por una serie de razones que voy a comentar más adelante y me voy a centrar en los reactivos macroquímicos más utilizados porque si me hablo de todo pues no terminaremos nunca bueno sobre los reactivos hay casi todos los libros generalistas las monografías tienen al principio algunos párrafos algunas páginas dedicadas a ellos y también las monografías de los géneros pues también si son géneros que los reactivos son importantes pues tienen también un capítulo dedicado a los reactivos dependiendo del género se suelen utilizar unos reactivos u otros y también incluso vienen en algunas monografías cómo prepararlos o por lo menos qué parte tiene de un de un componente y de otro aquí pongo un par de libros hay más que son de carbonel están en francés que son dedicados exclusivamente a reactivos macroquímicos uno de ellos y otro microquímicos dedicados a a microscopía como veis en el de macroscopía pues lo que viene es los típicos goteros con una cajita con una serie de reactivos que es lo que yo suelo llevar al campo porque como estoy más más afición a las rúsulas pues para un aficionado a las rúsulas es muy importante llevar reactivos vamos a comenzar por un reactivo por llamarlo de alguna manera perdóname una preguntilla rápida es los libros el libro de reactivos macroscópicos se puede conseguir o porque yo lo intenté hace tiempo y estaba agotadísimo pero agotadísimo desde hace siglos pues no lo sé yo lo compré en su día y no lo sé tendrías que mirar a ver si de segunda mano a lo mejor en Amazon o si lo he intentado alguna vez y no o lo reintentaré otra vez a ver pues si la verdad es que están muy bien esos libros porque si merece la pena merece la pena porque vienen primero reactivos y luego también te viene te viene géneros como afecta los reactivos a distintos géneros la verdad está muy bien está un poco anticuado porque hay algunos géneros que ya se han dividido en otros etcétera pero bueno que valen también bueno vamos a empezar por como decía por un reactivo que todo el mundo podemos llevar perfectamente en la cesta que es un gotero con un poco de alcohol clínico el atípico alcohol de farmacia del 96 y en algunos géneros pues les pueden ayudar por ejemplo en agaricus aquí está la foto del tomo 1 de agaricus de parra en su volumen 1 tiene volumen 1 y volumen 1a porque es tan grande esta monografía que en un solo volumen no cabía entonces en la página 72 pues comenta un estudio de 2004 de Arrillaga sobre la relación de etanol en agaricus y según ese estudio solo presentan esas esas reacciones las secciones minores albensis y santo del matei por cierto la sección en ese tomo en el 1 tanto minores como albensis están en la sección minores y luego en el tomo 1a ya se ha visto según comenta parra que son dos secciones diferentes porque el estudio ADN lo ha demostrado bueno la sección santo del matei que tiene una característica fundamental que es el olor a fenol pues a veces no es tan fácil distinguirlo porque yo tengo la experiencia como otros compañeros que atendemos en Madrid salud los martes en otoño a personas que nos traen setas nos las traen cortadas y hay veces que es difícil saber si huelen a fenol o no huelen a fenol y además si no tenemos la base que al rascar podéis ver aquí que aparece un amarillo cromo que suele delatar delatarlos y la forma bueno cuando tienes experiencia la seta las conoces pero cuando no pues es un poco complicado entonces bueno pues según este estudio la sección minores o sea y albensis la reacción al alcohol con una gotita en la cutícula es amarillo claro y desaparece sin embargo en la sección santo del matei la reacción es fuerte eso lo hemos visto porque yo suelo llevar un botecito de de alcohol y cuando hemos visto un agaricus santo del de esta sección pues reacciona muy fuerte entonces la reacción en las especies más tóxicas como santo dermus y odosmus y molleri pues es muy es inmediata y se ve hay otras reacciones amarillo claro como otras de la sección santo del matei pero que son menos tóxicas y hay una que sí que es tóxica pero que no reacciona al alcohol pero sí al KOH luego veremos el KOH que es la potasa es el reactivo que viene en los libros pero el alcohol nos puede nos puede facilitar también las cosas para esto para reconocer un agaricus tóxico un santo del matei y el agaricus menieri que es de esta sección es un agaricus de dunas o de zonas arenosas y este es el único que con el alcohol no podríamos comprobarlo pero siempre puede ser muy interesante llevar al campo y salir de dudas de alguna manera bueno en la sección santo del matei como os he dicho la forma es de distinguir las otras secciones es el olor a fenol o a yodo que principalmente en la base al flotarlo o al cortarlo y luego con reactivos los reactivos en el género agaricus son básicamente tres las que se suelen o que utilizan la potasa la radiación de Schaffer y el alfa-nafton entonces yo por ejemplo no llevo la radiación de Schaffer porque como no soy un experto en agaricus no la suelo utilizar pero con esos dos reactivos se puede distinguir esta sección de otras secciones por ejemplo la sección Arbensis que ahí está el agaricus Arbensis el cocrodivinus la bola de nieve todos estos hay seis o siete son agaricus que al frotarlos se ponen amarillos también como los de Santo de Matei pero claro no huelen a fenol pero sin embargo con reactivos podríamos comprobar si estamos hablando de la sección Arbensis o la sección Santo de Matei con una reacción positiva a la potasa y al Schaffer sin ninguna duda estamos en la sección Santo de Matei mientras que una reacción positiva a la potasa o sea antes quería decir negativa y al Schaffer estamos en Arbensis entonces bueno pues es una yo es una cosa que recomiendo llevar el el alcohol hay una especie que se escapa una única especie tóxica ya sabéis que las especies tóxicas en Agaricus no son mortales y además no afectan a todas las personas entonces lo único que producen es algunas personas pues un cuadro de vómitos y de ir al cuarto baño o la día siguiente y entonces hay una especie que no entra dentro de esta sección de la sección Santo de Matei es el Agaricus Bresadolanus es un Agaricus con olor a almendras como los que son comestibles pero como podríamos distinguirlo bueno para empezar es un Agaricus que el hábitat normal son los parques los jardines y los descampados es muy difícil encontrarlo en un bosque en la naturaleza y tiene una característica importante que es que tiene unos rizomorfos muy grandes si lo veis en la foto que es de Juan Carlos Campos veis aquí el rizomorfo que tiene en la base esto le delata totalmente pero claro tenemos que tener la precaución si vemos un Agaricus en un parque en un jardín pues sacarlo desde abajo para comprobar que no tiene ese rizomorfo bueno donde hacer pedidos relativos ya preparados voy a contar mi experiencia mi experiencia es que hace unos años algunos de los que estamos aquí en la conferencia comprábamos pues una serie de reactivos al Natu Aragón que lo llevaba me parece que se llamaba Carlos Sánchez que estaba al lado de Zaragoza y en un momento dado dejó de esta parte de 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 el negocio que tenía y se lo pasó a Casa Urieto que está en una librería que está en Ayervay y que empezó a dar ese servicio de suministrar reactivos ya elaborados en en goteros y que muchas veces nos juntábamos unos cuantos y hacemos un pedido grande para para tener un porte más barato pero ya desde el año pasado de 2020 ya no da este servicio no sé si incluso está abierto ya Casa Urieto otra otro suministrador que también hemos pedido varias veces es Marcel Lecomte en Bélgica que suministraba reactivos pero él ya tampoco lo suministra entonces yo no lo he pedido pero hay algunas personas que conozco que han pedido aquí me mando un mensaje de Nicolis que hay un digamos un heredero de Marcel Lecomte que se llama Florin Boateng que ha llegado esto y que parece que está funcionando aquí os dejo la página donde podéis pedirlo y la experiencia de por lo menos según comentan en Nicolis algunos de los que han pedido es que es buena claro lo interesante normalmente es contarse unos cuantos para pedir para que los gastos de enviado sean más baratos yo os voy a contar cómo elaboro los reactivos porque aunque los he pedido ya preparados para los que yo utilizo los preparo yo y no es tan difícil entonces hay una tienda en la calle Desengaño que es paralela a la Gran Vía de Madrid que se llama Manuel Riesgo que es una una tienda que tiene productos pues para bellas artes para pinturas y productos químicos una tienda muy antigua que todavía funciona perfectamente que tiene una página web en la que podéis ver sirve a través de internet productos químicos pero no todos los que los que tiene por lo menos esa es mi experiencia yo he estado allí y había algunos que no aparecen en una página y yo allí los he los he comprado ¿cuáles son los utensilios básicos para fabricar nuestros propios reactivos? bueno pues una una báscula de mano de precisión como esta que os enseño pues goteros una una jeringa usar usar guantes y mascarillas porque algunos pueden ser tóxicos y te puedes manchar algunos son cáusticos los que os voy a enseñaros normalmente no lo son pero bueno siempre hay que manejarlo con cuidado ¿dónde conseguís la báscula? bueno la báscula la podéis conseguir en la propia web de mano de riesgo que os he enseñado o en la web de esta empresa que se llama GRAM que es una empresa española vale como 25 euros o una cosa así y lo mandan también por internet es una báscula que no es nada cara y tiene una precisión de 0,01 gramo ¿cómo utilizo yo esta esta vasculita? bueno pues como veis aquí cuando se enciende pues aparece que el peso aquí encima es 0 entonces normalmente un reactivo lo que hacéis es tiene ese en polvo o con unas pues piedrecitas o polvos suele poner pongo hoy un papel para ponerlo encima este papel tiene un peso es 0,32 gramos entonces se da esta teclita amarilla que hay aquí que estará y aparece 0 que restamos ya el peso del papel entonces colocamos aquí el reactivo que le vamos a poner esto es una pieza de guayaco y aparece el peso entonces vais agregando hasta el peso que queréis que necesitáis vamos a empezar por un reactivo fácil de utilizar que se utiliza en muchísimos géneros que es la potasa y que además no es tóxico es únicamente es un poco cáustico cuando se está preparando si lo tocas pero no mucho además es de larga duración o sea que lo puedes preparar y te va a durar varios años entonces solamente hay que mezclar lentejas de hidróxido potás lentejas es que son como una especie de lentejitas que hay dentro de este frasco este frasco de 100 gramos lo compré ahí en Manuel Riesgo hace unos años y con esto tengo ya para toda la vida yo he visto en internet que en Amazon lo venden no venden 100 gramos he visto que venden un kilo por 12 euros me parece entonces bueno pues un kilo es demasiado mejor juntarse unos cuantos para dividirlo el reactivo de la potasa según autores se recomienda entre el 20 y el 30% eso depende un poco del género en las menografías se os lo van a decir pero lo normal es entre el 20 y el 30% entonces por ejemplo para preparar potasa al 20% con la báscula mediríais 2 gramos de potasa le añadir 10 mililitros de agua destilada en la jeringa lo ponéis en el gotero y lo agitáis para el 30% pues serían 3 gramos y 10 mililitros de agua aquí está esto es el agua agua destilada y las lentejitas de potasa de gotero ahí con eso conseguís un un reactivo bueno como os he dicho antes la sección santo de matei bueno y reacciona las especies que son más tóxicas muy claramente a la potasa lo mismo que al alcohol y en general si os estáis interesados en la gálicus pues es una reacción junto a la de Schaeffer que siempre hay que tener en cuenta porque las secciones y las subsecciones muchas veces se caracterizan por las reacciones la reacción a la potasa y la de y la del alcohol pues se puede hacer en cualquier sitio en la carne en la cutícula o en la base sin embargo la de Schaeffer y la de alfanalactol esas si veis el libro del Parra pues son diferentes en distintas partes de la carne de una gálicus entonces eso tenéis que eso ya si os ponéis a estudiar una gálicus pues tenéis que llevar ese cuidado otro otro género que de un artículo que acaba de salir que salió al final del 19 es decir justo después de la última exposición que tuvimos presencial pues salió este artículo de Gabriel Moreno Carlavilla Belanguero Galariaga etcétera sobre Boletopsis mediterranensis hasta ese momento pues casi todas esas Boletopsis que veis aquí las dábamos por Boletopsis grisia y se han demostrado estos autores que hay otra especie que es Boletopsis mediterranensis que la forma más fácil de distinguirla es mediante la potasa una reacción de la potasa en la carne o en los poros da una reacción verde inmediata yo recuerdo que en esa exposición del 2019 que nos llegaron muchas Boletopsis no sabíamos si era gris o mediterranensis y en todas les poníamos la gotita de de KOH y todas daban verde todas eran mediterranensis lo que pasa es que lo que no hice fue hacer una foto porque no me imaginaba dar una charla de reactivos bueno vamos a otro género en el cual la potasa es interesante que es el género amanita y en el género amanita hay dos amanitas mortales que son la amanita virosa y la amanita verna que pueden dar una reacción amarilla a la potasa la amanita virosa da una reacción siempre amarilla a la potasa y la amanita verna pues tiene dos variedades la verna y la decipiens la amanita verna ya se considera una especie diferente la amanita decipiens a partir de Trinbach en el 92 creo que también en la monografía de Neville y Pumarat entonces el problema de la amanita verna es que esa dos variedades es muy difícil de distinguir entre sí y una da reacción amarilla a la potasa y otra sin embargo da reacción negativa una lástima porque muchas veces ha habido envenenamiento precisamente este año por confusión de la amanita verna con el curumero entonces bueno pues sería una forma según dicen los autores la amanita verna variedad decipiens es menos es más rara que la otra pero habría que verlo estos son fotos que hice en una de las excursiones que hicimos a Villa del Prado creo que era con Juan Carlos Campos y veis a la izquierda una foto de la amanita verna variedad decipiens porque no daba amarillo con la potasa y la foto a la derecha la amanita verna variedad decipiens y la budieri que sabéis que es comestible pero no en grandes cantidades si la conocemos y ya está desarrollada es fácil de distinguir pero claro cuando está en huevo en forma de huevo pues puede dar muchos problemas bueno hay otros muchos géneros muchos que la potasa pues se utiliza y hay varios géneros que los reactivos son diría yo imprescindibles para y cuando se describen especies se describen sus reacciones por ejemplo el género cortinarius el género rúsula el género lactarius son algunos de los géneros que las reacciones son muy importantes entonces en el género cortinarius la potasa da distintas reacciones y concretamente en el subgénero flecmatium que son los cortinarius así más gordos con colores muy llamativos con ese bulbo que suelen tener bueno pues hay hay varias páginas del libro de de carbonel y bueno hay los libros especializados en cortinarius que clasifican más o menos este este subgénero en función de las reacciones a la potasa pero curiosamente la reacción a la potasa hay que hacerla en varios sitios en este género en la cutícula en la carne y en el bulbo entonces en función de las combinaciones y los colores que van dando marrón rojizo verde amarillo distintos distintos tonos pues nos ayuda a a clasificar este este subgénero de flecmatium que es bastante complicado a veces aunque es un aunque a diferencia de las rússulas pues no son tan los colores suelen ayudar muchísimo mucho más que en rússula que a veces nos engañan este es un ejemplo de relación a la potasa del cortinario rufo y bárcens con este color verde tan bonito en lactarius por ejemplo bueno se ha dividido ahora en lactiflus y lactarius pues hay dos lactarius que ahora son lactiflus que es el velerius y el vertiloni que a simple vista son parecidos bueno pues una forma de distinguirlos es con la potasa el velerius es cuando le ponemos una gotita es inmutable no da ningún color mientras que el vertiloni pues se tiñe enseguida de amarillo naranja con una gotita de potasa bueno en el género rússula aquí es que es imprescindible llevar llevar reactivos porque nos va a ayudar luego a clasificar las especies hay especies que a lo mejor son muy fáciles de ver a simple vista pero otras no aquí tenéis por ejemplo dentro de la sección Freudinae pues la rússula fetens y la rússula surfoeten son dos rússulas de esta sección que al corte tienen huecos estas dos especies son picantes las dos las probamos y son picantes tienen el mismo tipo de esporada tienen el mismo olor así como un poco entre una goma quemada y un olor específico de estas especies y sin embargo una reacciona su fuetens con la potasa que veis aquí en la parte blanca de la carne amarillo y en las partes así que están un poco más manchadas de la base están un poco más oscuras en naranja sin embargo si le ponemos potasa a la rússula fetens pues no reacciona entonces es una forma de distinguirlas claramente otra forma de distinguir dos rússulas que también son parecidas porque son del mismo subgénero que es la insignia y la praeterbisa que también tienen un olor así un poco a goma quemada la praeterbisa no reacciona con la potasa mientras que la insignis le ponéis una gota en la base e inmediatamente se pone de este color rojo que luego va desapareciendo entonces las dos no son picantes porque aquí hay en esta sección algunas que sí que pueden ser como la sororia que son parecidas y que sí que son muy picantes pero estas dos no son picantes y a veces es difícil de distinguir entonces os estoy poniendo algunos ejemplos del género rússula por ejemplo en el Pirineo en Bajo Abetos pues muchas veces nos encontramos esta rússula de estos colores típicos de rússula que hay muchas que tienen colores rojizos un poco no sé podría ser si vemos aquí láminas blancas podríamos decir bueno pues a lo mejor es la rússula frágilis podría ser no sé sin embargo si ponemos una gotita de KOH o el amoníaco el amoníaco a veces sustituye el KOH en algunas en algunas de estas reacciones o sea también con el amoníaco se puede hacer pues se pone de color rosa y hay pocas rúsulas hay pocas rúsulas que con una gotita en la lámina del KOH se ponen rosa entonces estando enseguida estando en con bajo abetos con esta con esta pinta y estos colores es rúsula cabipes que es exclusiva de de abetos en el Pirineo la rúsula sardonia esta sí que la podemos confundir ahí en la Sierra de Guadarrama pues la podemos confundir desde con una serampelina con una con una tolulosa con otras muchas que son que hay unas cuantas de estos colores rojizos a simple vista si vemos estos colores así un poco más amarillentos pues dice bueno pues tiene pinta de sardonia pero yo me llevaba muchas sorpresas porque las he probado y dice ah pues es dulce pues resulta que era serampelina pero es la rúsula sardonia conjunto la rúsula badia en la Sierra de Madrid son las dos rúsulas que pican más de todas pican muchísimo y para distinguirlas pues una forma es una gotita de taguache aquí en las láminas veis se pone de color rosa y la rúsula badia no mira antes comentábamos la rúsula o croleuca esta es una foto de abedules en alledo de Tajera Negra estuvimos haciendo unos estudios un catálogo durante un dos o tres años de Tajera Negra y están publicados en los boletines de la Sociedad Micología de Madrid y esta foto está en el boletín de 2014 veis que los tonos amarillos de la uculeuca son mucho más apagados que esa rúsula amarilla que nos han visto al principio es una rúsula que es muy fácil de reconocer a simple vista pero si tenemos dudas pues mira una gotita de potasa en la base y enseguida vemos que se pone roja bueno hay otros géneros que podemos utilizar la potasa un ejemplo en los boletales aquí pongo un ejemplo uno de tantos en suilus pues los suilus granulatos suilus polinitos y suelus lúteos pues la reacción en la carne es diferente en el caso de granulatos es un color lila violáceo oscuro potente en el suilus colinitus es un gris un poco liláceo y en el caso del suilus lúteos es un gris sucio bueno vamos a ver otro ejemplo de reactivo que es el sulfato ferroso aquí tenemos el frasco de sulfato ferroso de 100 gramos que compré en su día ahí en manos de riego necesitamos eso necesitamos agua destilada y luego simplemente la 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 báscula y la y la inyección ¿cómo lo preparamos? bueno pues preparamos un gramo de sulfato ferroso lo pesamos aquí con 9 mililitros de agua destilada y opcionalmente una gota de ácido sulfúrico ¿por qué opcionalmente? porque el reactivo de sulfato ferroso es un reactivo que es poco estable y entonces pues al cabo de un mes o una cosa así vamos a pocos días se pone muy turbio entonces es un reactivo además que al cabo de dos meses de una temporada hay que cambiarlo las reacciones no son de fiar entonces la gota de ácido sulfúrico es para que esté más claro y no se entubie tanto como aquí os he contado ahora otra una alternativa a hacer este a tener el botecito es llevar el producto en polvo una cajita con un poquito de polvo es sulfato ferroso entonces estamos en el campo cogemos unos granitos de sulfato ferroso una cucharita o lo que sea y ponemos un poquito de agua lo revolvemos y lo aplicamos a la aceita entonces es una forma de hacer el reactivo en el momento y no tiene problemas de pasarse otra alternativa que es en forma de cristal lo que pasa es que esta forma es muy difícil de conseguir yo la cuando he pedido a veces en los en los proveedores que os he comentado al principio pues a veces han tenido pero yo cuando he pedido nunca nunca tenían forma de cristal la forma de cristal es una forma sólida que simplemente tienes la seta y rascas un poco en la carne y frotas con 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 la piedra y entonces se toma relacionar tomando el color correspondiente a a esa especie no es un reactivo peligroso pero pero sí pero para las plantas y eso sí lo vemos muy goso otro ejemplo de sulfato es en el género lecino aquí os pongo cuatro lecino con un y con la relación que tienen al sulfato ferroso que es diferente el lecino varicolor que es da una relación verde perdón verde pálido débil el escabrum que da un gris o gris azulado sin ningún tite verde durius curum que es un verde oscuro y el lepidum que es un verde azulado entonces son distintos tonos que bueno pues se pueden sacar de dudas en un momento dado otro ejemplo de sulfato ferroso en el género lactarius en este caso lactiflus los lactarius bolemus y ergugatus que son bastantes parecidos tienen hábitats diferentes pero a veces podemos podría ser que encontrársemos uno junto a otro entonces el rugatus que es el que más encontramos aquí en zonas mediterráneas tiene una reacción rosa-naranja en la en la carne mientras que el bolemus tiene una reacción verde-oliva una reacción totalmente diferente uno de otro el sulfato ferroso en el género rúsula bueno pues como os he dicho cuando tenéis una especie en el género rúsula y no sabéis a simple vista o tenéis dudas yo siempre llevo sulfato ferroso KOH guayapo guayaco y fenol y siempre hago esas cuatro radiaciones porque hay veces que hay que que me llevo sorpresas entonces con el sulfato ferroso las especies de género rúsula se pueden dividir en estas las normales la más abundante es una reacción rosa-nalanja suave o sucia que se llama banal la reacción naranja vivo es característica de unas cuantas especies y la reacción verde solamente hay una subcepción que es la serampeline en la que están las tres o cuatro especies que la caracteriza y luego está la reacción sin color o subnula que hay en muy pocas especies vamos a ver por ejemplo cómo utilizar la reacción el sulfato ferroso para distinguir tres rúsulas muy parecidas que a veces hay dudas antes hemos visto una foto que podía ser de rúsula cianosanta que nos ha enseñado Pedro y luego estos días ha habido veces que nos han hemos visto fotos de rúsulas que podían ser vesca o podían ser heterófila bueno pues hay una forma muy clara de distinguirlas se pueden distinguir si las conoces muy bien la cianosanta tiene láminas las ráceas la heterófila tiene láminas anastomosadas y la vesca pues tiene unos colores un poco diferentes pero de luego si tienes alguna duda coge el sulfato ferroso aquí por ejemplo en este ejemplar y ves que no reacciona eso es cianosanta mientras que aquí esta de aquí es vesca y reacciona perfectamente con un naranja vivo aquí veis naranja vivo tanto la vesca como la heterófila reaccionan con un naranja vivo mientras que la cianosanta no reacciona y da un colorcito al cabo de un rato incluso un poco verdoso es una forma de distinguirlas muy claramente la sección serampeline que os he comentado todas las especies con sulfato ferroso dan una reacción verde intensa veis reacción verde reacción verde reacción verde aquí está el ejemplo de rúsula serampelina que la vemos en nuestros espinares y aquí vemos a la rúsula graveolens esta es graveolens esta roja y esta de aquí también la graveolens veis que los colores de la rúsula muchas veces bueno que color tiene graveolens rojo color así marrón clara pues todas por eso muchas veces es importante los reactivos porque nos van porque nos dicen no es que mira estamos en la sección serampeline estamos en encinas o en cuercus pues es una graveolens sin duda hay otras especies de la sección serampeline que no son tan normales por lo menos cerca en nuestras latitudes que es la rúsula faginia la rúsula faginia es de hallas entonces en el Pirineo sí que hay muchas en el norte aquí en el halledo de que hay ahí al lado del río frío o en el halledo de montejo pues sí que hemos encontrado alguna vez alguna rúsula faginia y aquí hay otra rúsula de esta sección que es rara porque micorriza con salix enanos entonces estos salix solamente los podemos encontrar en los Pirineos en la más en alta montaña en partir de dos mil y pico metros de altitud entonces esta rúsula la encontramos en un encuentro que hicimos en la en la en la Sociedad Ibérica de Micología hace dos años y hicimos una reacción le puse una reacción de sulfato fagoso y vi que estaba verde y bueno pues ya sabemos que es la sección serampeline y es que hay muy pocas entonces bueno hemos comprobado que se trataba de la rúsula sur Rubén que creo que no estaba citada antes si queréis acceder a la descripción de esta rúsula podéis acceder en esta en este link que os pongo aquí que es la primera revista la primera número de la revista de la SIM que se ha editado que está en su web que esté desde libre acceso y hay otras especies interesantes en en este trabajo bueno vamos a ver otro reactivo que en el caso de la rúsula siempre llevamos que es el el fenol fenol al 3% bueno pues aquí tenemos otro botecito de 100 en este caso de 50 gramos que compré en su día en el mano de riesgo necesitamos eso necesitamos agua destilada y nada más entonces con la con la con esto y con con la y con la inyección esta con con la jeringa pues preparamos 3 gramos de fenol por 10 mililitros de agua y se agita enérgicamente y ya es un producto estable que dura varios años el único problema es que este sí que es es cáustico y tóxico pero una vez que lo tenéis preparado pues ya cerrado no no tiene problemas según carbonell el fenol se utiliza sobre todo en género en el amanita en ritocibe en rúsula en rúsula pues hay una subsección que es la sección olivacine de la rúsula olivácea que en cuanto vemos que tiene una relación violeta púrpura rúsea fuerte ya sabemos esa rúsula pertenece a esta sección en una sección que hay tres especies enseguida ya sabemos cuáles y luego hay otro hay otro subgénero que hay tres especies también que es el subgénero amoenula donde está la rúsula amoena la amoenolens que dan una reacción lenta a alguna de estas especies pero menos potente que la sección olivacine aquí por ejemplo en la sección olivacine que son estas tres especies olivacea que es una especie exclusiva de hallas pinosobrunia que es de cuercus aquí en cadencia la hemos encontrado lutacea que es de suelos calizos que también la hemos encontrado en Madrid en las zonas calizas que tienen quejigos ahí por cerca de Venturada de Torrevaguna toda esa zona hay quejigos y ahí podéis encontrar Cúrsula alutacea y hay una especie que pertenece a esta sección que tiene una reacción inmediata púrpura como estas en los pinares de Balsain en las siete revueltas que está ahora en estudio y que debe ser una especie nueva pero muy probablemente porque no es olivácea porque es de hallas y aunque la rússula olivácea también la describe Sarnari como de pisias podría ser en el pinos silvestris pero parece ser que por los estudios que se están haciendo que se trata de una especie nueva y en su género Amoenula que son estas tres especies Amoena Amoyodeípes y Amoenicolor la rússula Amoena la pequeñita sí que da cierta relación al fenol y estas otras dos dan una relación muy lenta y que casi no se aprecia Amoenicolor que también es muy abundante sobre todo por ejemplo en Villa del Prado es muy abundante y Bioleípes esta sección este subgénero de rússula ¿cómo lo distinguimos de los demás? pues muy fácil miramos casi con mirar a la lupa se puede ver esto es una lista una lista de lámina bueno pues tiene unos pelos farcidiales que son enormes es el único género el único subgénero vamos las únicas especies que tienen estos pelos faciales tan grandes esto mirándolo al microscopio con un aumento del 10 te vale y enseguida lo ves y otro reactivo que también se utiliza mucho o que se utilizaba es el guayaco la resina de guayaco aquí veis la resina de guayaco suele venir o en polvo o en en grumos o pide de citas y este sí que es un reactivo que es muy difícil de conseguir yo lo tengo porque ha habido algunos socios de la sociedad micológica que que me que tenían y me han dejado o me han donado algunos gramos y todavía vivo de esos gramos que me han donado algún algún socio que se retiraba lo que sea y también cuando he podido los he comprado como producto entonces sí lo podéis pedir como producto terminado a la dirección que os he dado pero se ve que la resina de guayaco es muy difícil de conseguir entonces se necesita alcohol al 65 70% para prepararlo entonces como normalmente el alcohol que compramos es del 96 pues hay que rebajarlo con agua destilada un tercio de agua destilada con dos tercios de alcohol y luego un gramo de resina de guayaco entonces esto se agita hasta que se disuelva y ya tenemos el reactivo de guayaco el reactivo de guayaco tampoco es muy estable entonces se conserva con un máximo de una temporada un año como mucho entonces es una pega si no si hay poco como yo lo que hago es que en vez de preparar 10 mililitros pues preparo a lo mejor 5 o menos porque hay botecitos más pequeños y así me dura la utilización se utiliza de guayacos en muchos géneros muchos géneros que están descritos desde hace mucho tiempo el guayaco era un reactivo que se usaba mucho y aquí pongo algunos de los géneros en los que en los que se utilizan en el género rúsula toda especie que se describe se describe cuál es la relación al guayaco porque es muy importante para las clasificaciones el guayaco viene de este bueno hay dos o tres especies de guayaco es el guayacum officinale que es un árbol de América tropical del Caribe Colombia Panamá Colombia que está en peligro crítico de casi de de extinción y entonces está prohibido o ha estado prohibido su recolección y por eso hay el problema de su explotación las clasificaciones de las reacciones del guayaco bueno cuando aplicáis guayaco a una especie como aquí en este caso las reacciones son siempre hacia un color azul, verde o dente pero dependiendo de la especie la reacción puede ser sub nula o cero como esta en los 10 primeros segundos si dejáis pasar más tiempo va tomando normalmente un color más oscuro pero lo que cuentan son los primeros 10 segundos se clasifica como más si la reacción es un poquito más verdosa más más es una intermedia entre estas dos y tres más como esta es una reacción fuerte y enérgica aquí por ejemplo veis la diferencia entre rotinares infractus y anfractoides en el caso de infractus la reacción es fuerte y en el caso de anfractoides es sub nula sub nula aquí por ejemplo dos rusulas muy parecidas de la misma inscripción las dos rojas las dos pican entonces la rúsula atrorubens y la rúsula frágiles esta es hicimos la foto en un bajo avies alba en una en una vietal en el Pirineo veis la reacción tan potente que tiene al guayaco en cambio frágilis con una frágilis ponéis guayaco y la reacción es sub nula total es una forma de distinguir estas dos especies que normalmente esta es muy rara Atorubens la he visto muy pocas veces y esta la confundiría perfectamente con frágilis si no es con la reacción del guayaco por cierto las dos huelen a coco en la base es una cosa típica de estas especies por ejemplo otras reacciones de guayaco y otras rússulas rússulas rubalba una reacción sub nula rússula cesans pues es una reacción como digo más y meliolens son tres rússulas rojas rojizas que bueno pues tienen otras características pero por con el guayaco vemos que se pueden nos pueden dar una idea de que son diferentes bueno existen otros muchos reactivos como la reacción Schaffer que os he dicho alfanaptor anilina que es tóxico anilina también se utiliza en rússula la fenonilina el telecuatro que se utiliza mucho en cotinarius el formol el amoníaco que os he hablado etcétera y por último os voy a comentar un reactivo que no se considera un reactivo macroquímico sino que se considera un reactivo microquímico porque es el que se utiliza para teñir algunas esporas de algunos géneros entonces yo también me lo he preparado con estos componentes que también pedí en su día a el mano riesgo me diréis agua destilada yoduro potásico yodo metal y clorahidrato entonces lo que necesitáis es 10 mililitros de de agua cuando pongo 10 mililitros es porque los goteros estándar estos que os he enseñado al principio suelen ser de 10 mililitros entonces añadís 0,75 gramos de yoduro potásico y los disolvéis y después de disuelto se añade 0,25 gramos de yoduro metal que son que es difícil de disolver entonces hay que disolver y añadir y agitar mucho tiempo y luego añadimos hidrato de cloral 10 gramos este es un producto cáustico hay que tener cuidado cuando se prepara y luego lo podéis utilizar sobre todo en microscopía pero por ejemplo aquí vemos una foto de esporas de la rúsula laurocerase veis que lo que hace este reactivo es que tiñe de negro de azul oscuro ciertas partes de las esporas lo que son digamos el retículo y también las espinas o las verrugas entonces de esa forma podemos saber en el caso de rúsula si la espora es reticulada si no es reticulada si es subreticulada si tiene espinas si tiene verrugas todo eso es muy importante a la hora de clasificarla en este caso la rúsula laurocerase no es que tenga espinas es que tiene una especie de alas esto de aquí son como una especie de estructuras como un ala que le sale es la única rúsula es una forma de distinguir rúsula laurocerase de la fetens y la subfetens que hemos visto antes porque son iguales desde el punto de vista macroscópico sin embargo las esporas son distintas pero también podemos utilizar el reactivo de Mercer como macro reactivo porque resulta que las esporas del de las distintas especies de géneros pueden ser amiloides es decir que se tiñen de azul como las rúsulas azul o negro destrinoide que se tiñen de rojo o no tienen ningún tipo de reacción no se tiñen de nada que son inamiloides entonces hay géneros con esporas amiloides como el género rúsula el lactarius hay una serie de géneros que tienen esporas amiloides otros que tienen esporas destrinoides y otros que son esporas inamiloides que no se tiñen entonces si llevamos un reactivo de Mercer y lo aplicamos en las láminas que son donde tienen las esporas y estas láminas son claras pues entonces vemos que se tiñe que se tiñe de color negro o azulado entonces podríamos comprobar si muchas veces si es un género aminoide o no una ayuda que podemos tener bueno y ya esto es la última lo último que os quería contar no sé como salgo de la pantalla compartida dejar de compartir un botón rojo que hay al lado de compartir pantalla que es dejar de compartir si no no te preocupes que lo quito y espera es que lo he minimizado y me sale ya lo quito ya está muy bien muy interesante Gonzalo muy bien gracias lo bueno Gonzalo es que las fotos son tuyas en general y fíjate que nunca había pensado en hacer una charla así pero si no habría hecho fotos de relaciones como por ejemplo la bolitosis mediterranensis que habéis descrito vosotros te acuerdas unas relaciones muy bonitas que teníamos cuando nos las traían era impresionante como se ponían verdes si si ocurre que nunca le sabe cómo va a terminar el único problema de algunos reactivos que has dicho sobre todo los que llevan fenol o los que llevan compuestos aromáticos es que hoy día por ejemplo ya en la universidad no los podemos utilizar lo tenemos prohibido porque son cancerígenes hay que tenerlos que utilizar con mucho cuidado siempre nosotros ya los utilizábamos pues para microscopía macroscopía ya no lo han prohibido ¿y cuáles son los que se han prohibido? pues todos los que llevan fenol todos los que llevan aromáticos o sea derivados del formol fenol nataleno los del benceno del benceno del benceno de los que han dicho algunos de ellos el fenol solamente ¿no? sí bueno el fenol hay que ver la composición por ejemplo el TL4 totalmente prohibido bueno ese ya lo he puesto es que ni tenerlo es que no lo podemos ni pedir sí sí ese es el cancerígeno la anilina por ejemplo que también la anilina tampoco la podemos utilizar yo tampoco la uso es una pena lo que pasa que claro esto si lo tenemos pues con mucho cuidado incluso si tenemos niños en casa hay que tener mucha precaución bueno independientemente de la toxicidad los que no son tóxicos no sé el sulfato ferroso que no pero es que huelen entonces hay que tenerlos no sé en una ventana o en o en un sitio ventilado porque si no te huelen la habitación sí nosotros tenemos ahora en las prácticas tenemos un una especie de armarito que tiene una ventilación tiene una especie de chimenea que va va fuera lleva aire de forma que está constantemente aireándose y no se puede oler y cada vez nos van quitando malos reactivos por lo cual yo digo cada vez algunas de las macro reacciones no las vamos a poder hacer pero bueno aparecerán luego quizás ¿el rojo congo lo siguen dejando o no? no, tampoco ¿ah no? rojo congo tampoco yo lo tengo en mi despacho pero claro si vienen los de seguridad seguro que me lo quitas vamos pero el rojo congo no te lo dejan porque también tiene gases o sea pues la verdad es que no lo sé pero lo tienen no podemos utilizarlo para los alumnos y el azul el azul del acto fenol el azul del acto fenol fíjate el acto fenol tampoco entonces te vas quedando te vas quedando por eso te vas quedando solamente con el melfer con el dióxido potásico con el dióxido amónico con el sulfato cerroso o sea que realmente nos vamos quedando con pocos reactivos sí al final efectivamente pues fíjate tú el otro día en la charla que estaba hablando Juan Carlos Zamora del nuevo género de la división del género clitocibe fundibulicibe y clitocibe que eran muy diferentes y una de las características era que unos tenían esporas cianófilas y otros no si no puedes usar el azul el acto fenol no puedes verlo claro habrá que buscar como azules hay varios a lo mejor no podemos utilizar el azul del acto fenol por el acto fenol y habrá que buscar que no lleve fenol no sé si funcionará con azul de metileno que puede ser es más accesible vamos es un reactivo más accesible con azul de metileno también lo que pasa es que lo mismo da la reacción o no la da claro habrá que investigar no solo el color sino que es la reacción del compuesto químico con estructuras del hongo claro yo lo que tengo en mi mesa es porque utilizo mucho es el rojo congamonial y además lo tengo con amoníaco concentrado lo tengo fuerte y bueno pues lo sigo utilizando con mucho cuidadito y es más cuando está mal lo rápidamente sé porque pierde el olor a amoníaco pero el hecho más amoníaco claro bueno el amoníaco no sé si será bueno tampoco no creo que sea muy bueno yo he estado toda la vida oliendo amoníaco y por ahora porque incluso cuando hago el punto quítico utilizo mucho amoníaco para las esporas y aunque lo hacemos en campana con todo el cuidado pues siempre hueles o sea que siempre tienes amoníaco es desagradable pero no es tóxico se usa se usa en limpieza doméstica muy a menudo claro por eso si yo llevo amoníaco también para las rúsulas y uso el de la limpieza si sabes que está mal cuando no huele una de las formas ya ha perdido ya no está al 5 al 10 o al 15 porque no huele huele se ha quedado el agua pues yo creo que te ha quedado muy bonita la conferencia Gonzalo y además era necesaria y como está grabada para la gente que quiera hacer los reactivos si quiera pues va a venir muy bien sí porque así puedes repasarlo en un momento si quieres tardaremos un poquito más en ponerla en la página porque Carlos está fuera de Madrid pero la pondremos Gonzalo quería preguntarte has mencionado la rúsula olivacia o la posible rúsula olivacia de la zona de Balsaín que efectivamente alguna vez yo la he llevado a los lunes micológicos incluso te has quedado con ella para estudiarla es que es muy frecuente yo la veo con frecuencia en concretamente en la umbría de Siete Picos ¿se sabe algo más? ¿se habéis avanzado? ¿puede ser olivacia o puede ser otra otra especie? no sé si Gabriel está haciendo algo con ese tema yo estamos estamos estudiando porque el problema está en todas las del grupo tener tener todos los genes no solamente tener el ITS el LSU sino tener más genes y bueno pues estamos con ello para ver si logramos diferenciarla bien desde el punto de vista genético que es fundamental entonces bueno pues simplemente yo creo que quizá en unos meses más podamos concluir la pinta que lleva es buena pero claro hasta que esto pasa como color reactivo hasta que no tienes todo no sabes y desde luego las colecciones que me habéis dado se las he dado a abril o sea que las tiene yo tengo también cogidas antiguamente porque es lo que habéis dicho que además es una rúsula grande bonita a nosotros lo que nos extraña es que una rúsula grande bonita de pino silvestre que el pino silvestre es un pino frecuente en Europa pues no esté con otro nombre o sea el problema que tiene es que tenga otro nombre y que claro cuando tú decides a dar una especie tienes que estar muy seguro de que no tenga otro nombre o esté sinonimizada con otra especie y realmente ya esté bautizada pero bueno y luego por respecto a las próximas que tengamos todos los genes para diferenciarlos es el principal problema porque ahora mismo cuando se hacen estudios que ahora mismo por ejemplo en Rússula se están haciendo estudios de ADN de secciones o sucesiones muy pequeñas que tienen que coger y hacer estudio genético de los tipos que a lo mejor son de hace 100 años y de las especies digamos muy parecidas con lo cual pues es un trabajo muy grande sí para mirar por entonces el mediterranensis que habéis visto luego queda muy bonito ver las fotos y lo tal llevó conseguir el trabajo cinco años cinco años porque tuvimos que encontrar el Grisia que era un problema encontrar el Grisia que luego Grisia en España es muy raro más frecuente en Norte Europa encontrar el Leucomelaena típico una vez que encuentran muestras típicas si es probable si es posible que sean de los tipos o por lo menos que sepamos que proceden de esas zonas donde se describió tener bien la genética para luego comparar con el Mediterráneo pues todo eso llegó cinco años pero bueno yo creo que de aquí a unos meses más sabremos si es nueva o el nombre que haya que darle porque al fin y al cabo lo que nos interesa es darle el nombre o sea conocerla que es nueva nos ponemos contentos pero lo importante es saber lo que es Gonzalo ¿con qué reactivos básicos tendríamos que salir al campo? pues depende de qué género quieras especializarte pero sin ir a buscar nada en concreto uno sale al campo te encuentras con Rusla yo me llevaría el alcohol que ya te he dicho que ya te he explicado que bueno eso lo puedes llevar cualquiera la potasa el sulfato ferroso y el guayaco porque el guayaco es que es difícil de conseguir pero vamos si pides que te lo preparen te lo preparan es más especializado ya de cortinales y de Rusla luego si te quieres meter a ver especies por ejemplo de género agaricus tendrías que tener el reactivo de Schaffer yo te digo que el problema es que si te quieres especializar en un determinado género a veces los reactivos no son los mismos yo lo que llevo es alcohol amoníaco potasa sulfato ferroso fenol y guayaco eso es lo que yo llevo pero claro yo no miro por ejemplo agaricus muy a fondo tendría que tener el reactivo de Schaffer pero todo esto bien separado del bocata ¿no? que no se junte puedes llevarlo hay unos goteros muy pequeñitos muy pequeñitos llevarlos en una caja que no te ocupa nada algunos de ellos antiguamente se llevaban en frasquitos de esencias de esos frasquitos de probadores de esencias esos son muy buenos son muy chiquititos y se llevaban en una cajita de diapositivas los metías ahí se llevaban muy poquito porque siempre en el campo pues así no se manchan tanto separan los que tienes en casa y te llevas una mínima cantidad exactamente eso es lo mejor ¿para qué ahora los de esencias han inventado en vez de tener el palito ese de plástico que venía muy bien han inventado que llevan una especie de pulverizador y nos ha hecho polvo pero en internet puedes encontrar goteros porque los he encontrado pequeñitos pequeñitos sí eso es comprarlos y ya está yo he intentado coger productos ahí en riesgo y al final me echó para atrás el tema de la cantidad porque claro para un uso en casa coger unos botes enormes para luego o sea que no tiene unos pequeños ya los botes pequeños yo intenté coger para Melzer para reactivo de Melzer y el yodo metal por ejemplo pues no lo cogí porque me parecía una burrada digo bueno pues ya a ver si esto fue el año pasado que justo se paró lo de la micológica digo bueno pues ya hablaré a ver si hay gente que lo coge entre todos o yo que sé o casas que lo vendieran pero vamos lo raro es eso que no haya ninguna casa que se dedique a vender estos productos yo desde luego no lo conozco salvo eso que esa web que he visto que de Francia otra cosa es a través del whatsapp de socios o de cuando ya nos reunamos el que unos cuantos se junten y entonces dividirlo si encima lo tienes que tener en la ventana los botes enormes enorme es que yo no me compraría tampoco una cosa de un kilo claro y en algunos 50 o 100 gramos es mucho porque no lo gastas en muchos años es mejor lo que dice Gonzalo un grupo un grupo se junta y dicen bueno pues de esa forma es más barato no hay que guardar tanta cantidad y en España antes se hacía lo que pasa es que como muchos reactivos se pasan y no es muy rentable la venta y hay muy poca gente que lo compra pues claro el problema está en la rentabilidad y han ido cerrando las las casas españolas han ido cerrando y más ahora con la crisis del coronavirus ha sido la puntilla pero antes se podían comprar en España lo ha dicho Gonzalo la casa Uvieto que vende libros el otro día entré en la web y me pareció que estaba cerrado Uvieto también ha cerrado creo los libros por eso este año y pico con el virus ha sido terrorífico para todos vamos a ver ahora conforme se vayan recuperando a ver que queda pues nada pues a ver si en otoño nos reunimos y bueno no hace falta y a través de ya te digo de la de la plataforma de Whatsapp a lo mejor si alguien se decide comprar y dividirlo pues sería una forma porque es que sale y lo de Potasa me parece que eran 12 euros en Amazon el precio es que es ridículo tiene que haber alguien que se que lo compre que lo divida no sé sí y lo guarde en casa claro guarde en casa bueno pues muchísimas gracias Gonzalo ha estado muy bien ni muy práctica Esther la próxima que tenemos ¿cuál es? sí la próxima es la de espera un segundo la de Raúl acotado micológico y legislación vigente en la Comunidad de Madrid el próximo lunes 21 de junio yo creo que ya la de Raúl es la última ¿verdad? no la de Raúl la de Raúl es la de Raúl